Hola niños y niñas, ya nos encontramos de vuelta en una videoclase más, entonces inmediatamente vámonos a mostrar las actividades que tenemos para este día. Entonces adelante, vámonos con nuestro amigo Rex. Hola niñas y niños, el día de hoy hay mucho que aprender, ¿no es así profesor Gabriel? Así es mi estimado amigo, entonces vámonos adelante, porque hay muchas cosas que aprender con todos los niños y las niñas. Precaución, todos los materiales pueden utilizarse con flexibilidad y creativamente. Así es los materiales, hay que adaptarlos, hay que adaptarlos de acuerdo a nuestras necesidades, a las necesidades de nuestros niños y niñas. Y bien en el módulo 7, Aprendo Mates con Rex, nos toca trabajar el tema Configuraciones Geométricas, pero de eso nos va a hablar Michigan. Pues, empezaremos por algún lado, sí, por las actividades de apertura. Arranquese, profe, que los chiquitines y chiquitinas están impacientes. Gracias Michigan, entonces vámonos adelante. Y el tema, tal como lo dijimos, se llama Figuras Geométricas. Y ahí, en específico, vamos a ver la forma de algunas figuras, pero sobre todo la forma de las cosas primero, ¿no? Qué forma tiene, por ejemplo, nuestra cama, la ventana, etc. Su tamaño, vamos a ver los diferentes tamaños, la posición que tienen con respecto a otras figuras. Y por último, vamos a armar formas, vamos a hacer lo que se llama Configuraciones, sí, en este caso, Configuraciones Geométricas. Entonces, avanzamos, los materiales son, material recortable 4, que está al final de nuestro libro, y tabla en la que identifique algunas figuras. Entonces, eso nos dice el pajarito, vámonos adelante. Entramos al nivel concreto, ustedes ya saben de qué se trata. Y en la actividad número 1, vamos a observar con atención diferentes espacios y cosas del lugar donde viven. Y, por ejemplo, un cuarto y observar qué es lo que hay ahí. Y para empezar, vamos a poner algunos ejemplos de las cosas reales o concretas que tenemos o que podemos observar. Aquí tenemos una puerta. Después tenemos aquí a una niña viendo por una ventana. También tenemos ahí unos discos compactos. Entonces, vamos viendo la forma que tienen. Sí, tenemos una moneda de 10 pesotes. Tenemos un gran tapete. Ahí, muy bonito. Sí, observen la forma que tiene. Tenemos también esa mesa. Y sobre todo aquí, la forma que yo sugiero que vean es la parte donde nosotros colocamos nuestras cosas. Es decir, la parte de arriba. Aquí también tenemos un gancho para colgar ropa. Un gancho de madera. Hay que ver qué figura o qué forma tiene. También tenemos este instrumento que utilizan en la escuela todos los niños y niñas. Sobre todo a partir del tercer grado, me parece. Entonces, hay que ver qué forma tiene ese instrumento. Y después de eso, vamos a realizar la siguiente actividad. Con la ayuda del tutor, vamos a anotar el nombre de las cosas que nosotros observemos en nuestra casa. Sí, y nos vamos a guiar por las figuritas que tenemos acá. Sí, por ejemplo, aquí tenemos una forma, digamos, que cuadrada. Entonces, vamos a anotar qué cosas reales hay en nuestra casa. Sí, que tengan esa forma. Luego, formas de este tipo, rectangulares. Entonces, vamos a anotarlas acá. Formas circulares, así como este emoji. Luego, formas triangulares. Y tenemos formas como el romboide. Así como el romboide, igual vamos a ir anotando las formas que nosotros podamos identificar en casita. ¿Sale? Entonces, lo que vamos a hacer ahí. Espero que quede claro. Son cinco objetos, cinco cosas, cinco formas reales. Vamos a anotar el nombre ahí en la tabla. Bueno, avanzamos. Ahora en la actividad número tres. Preparen su material recortable. Se recomienda en micarlo o plastificarlo. Entonces, aquí llegamos a un punto en el cual nosotros vamos a utilizar el material que viene en nuestro libro. Ahí en la página, este... Bueno, ahí no tengo el número de la página exacta, pero es el recortable. Número cuatro viene al final del libro. ¿Sale? Y con eso vamos a tratar de formar la siguiente imagen con las siete piezas. Vamos a intentarlo. Sin más ayuda, como ustedes puedan, vamos a hacerlo. ¿Sí? Algunas pistas. Tú puedes. Ánimo. Tenemos algunas pistas. Ahí los triángulos. ¿Sí? Dos triángulos en específico nos dan un cuadrado. Ajá. ¿Sí? Con esas figuras de algo que ustedes ya saben, ¿no? Se llama tangram. Entonces, estos dos triángulos igual nos pueden dar una forma mayor, un triángulo más grande, dos triángulos nos pueden dar esta forma, un romboide, un rombo también podría ser, y un triángulo grande más dos pequeños nos dan uno mucho más grande. Entonces, eso también es una ayuda, un cuadrado más dos triángulos nos dan un triángulo. ¿Es posible eso? Traten de practicar estas configuraciones, ¿sí? Con su tangram. ¿Sale? Pueden hacerlo antes de formar la figura que les mostré. Así nos dice el canguro. Y uno de ellos, uno de sus hijitos ya quiere hacerlo. Entonces, aquí también el romboide más los triángulos. Los triángulos nos dan también un triángulo. Es interesante hacer este ejercicio. No se lo pierdan. Entonces, avanzamos ahora. Vamos a armar esta figura y la vamos a tomar una foto donde yo pueda ver que sí lo hicieron tal como yo lo estoy haciendo ahora. Vean, ahí estoy utilizando las diferentes piezas de mi tangram. Y ahí lo tenemos. Entonces, ustedes ya vieron cómo queda. Nuevamente. Vamos rápido. Y así queda. Entonces, ustedes lo hacen y le toman una foto. Vámonos adelante ahora al nivel gráfico de las rayitas y de las bolitas. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Ahora seguiremos jugando. Pero se propone que hagan el siguiente trazo. Sí, o la siguiente figura a partir de trazos en su cuaderno de cuadros. Para ello, no van a usar el tangram. Sino que solamente ustedes, como puedan. Yo quiero ver ese dibujo como puedan. Sí, van a hacerlo en su cuaderno de cuadros sin reglas. Solamente con su lápiz. Pueden practicar varias veces y le toman una foto para que yo lo pueda ver. Sí. Si hubiera alguna dificultad para poder trazarlo, pues ustedes pueden ir al nivel concreto. Y pueden ver alguna de las figuras que ya mostré. Ajá. Sí, inclusive pueden practicar con el tangram. Y entonces, sí, eso nos puede ayudar a arribar a este nivel que es el nivel gráfico. Entonces, avanzamos. Y que dice nuestra amiga Corina. Después de calentar motores, vamos con las actividades de desarrollo. A trabajar, profe Gabriel. Niños y niñas, pongan mucha atención, pues aquí harán varios trabajitos con sus tutores. Sí, Karina, que andaba perdida, pero ahora está con nosotros nuevamente. Entonces, avanzamos al nivel de los números o ideas. En este caso, incorporo ideas porque no vamos a estar trabajando así, 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 números. Pero sí, algunas ideas que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Sí, entonces estamos en el nivel de los números o ideas. Entonces, vamos a avanzar. Vamos a continuar. Entonces, adelante. Y ahora vamos a pasar a nuestro libro de texto. Sí, a este libro. Pues se le proporciona a todos los niños para que puedan hacer sus actividades. Y ahí vamos a utilizar el material número 4, que es el tangram. Sí, y vamos a hacer nuestras configuraciones geométricas. En el primer caso, en el primer caso, pues vamos a, este, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner las piezas de nuestro tangram sobre esta casita. Sí, entonces, eso vamos a hacerlo. Y le toman una fotografía para ver si lo pudieron hacer o no. Y el Fosky ahí, muy feliz, nos dice que sí lo pueden hacer. Entonces, avanzamos. Entonces, ahí tomamos la foto de la actividad, puesto que eso va a ser lo que vamos a enviar como evidencia. Avanzamos, nos vamos a, este, la parte 2, Pueblo Mágico, se llama. Y ahí, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a contestar una pregunta después de realizar la actividad. La actividad es ver cuál figura, cuál casita es la que nos costó más hacer. Sí, y para eso la van a encerrar con color verde. Sí, con color verde van a encerrar una de esas casitas que tenemos aquí. Sí, que podemos ver acá. Para que yo sepa cuál fue la que les costó hacer más. Para que yo sepa cuál es la que les costó a ustedes más trabajo formar. Entonces, eso es lo que van a entregar en la parte 3, que se llama Meow Meow, dice la instrucción, pon las pinzas del tangram sobre el gato. Entonces, del mismo modo, ahí, esa es la actividad que vamos a hacer. Y le vamos a tomar una foto ya después de que lo hayan logrado. Así dice ese cachorro. Entonces, avanzamos. Sí, ahí, tomar una foto. No olvidarlo. Luego vamos a continuar acá. Vamos a armar estos gatos. Y vamos a contestar lo siguiente. ¿En qué se fijaron para armar los gatos? Sí, hay que observarlos bien. Y después contestamos esta parte. Sí, nuestra respuesta. Nuestra respuesta la podemos poner ahí mismo, en ese espacio en blanco. Ahí pueden contestar con ayuda de su tutor. Y si tienen dificultades para decir o para contestar eso, podemos también regresar al nivel gráfico. Sí, y en el nivel gráfico pueden practicar haciendo el trazo en su cuaderno o en alguna otra hoja. Sí, de ese modo ustedes pueden seguir practicando y pueden darse cuenta cómo los diferentes niveles, sí, el gráfico, el concreto, el numérico, se relacionan. Entonces, de ahí nos vamos a las diferencias. Y aquí lo que vamos a hacer es poner en la figura de la derecha, sí, en estas figuras de acá, en estas figuras, una X a las piezas que se colocaron en lugares diferentes. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a contestar cuáles fueron las piezas que se acomodaron de diferente manera. Pues, de hecho, eso lo vamos nosotros a poder contestar, ya que ustedes identifiquen qué piezas se pusieron de manera diferente. Y las vamos a colocar una X, una X, sí, en la parte que corresponda. Entonces, avanzamos. Vámonos adelante. Y, ¿qué sigue? A ver, Botijita, ¿qué sigue? Por fin llegamos a las actividades de cierre. Es muy importante reflexionar sobre lo que hicieron. También pueden comprobar lo que aprendieron realizando pequeñas pruebas. Muy bien, Botijita, entonces, tú nos sugieres hacer pequeñas pruebas. Tienes razón. Por eso es que yo los remito a los diferentes niveles para que utilicen su material en diferentes actividades. Entonces, avanzamos. Y aquí vamos a reflexionar sobre lo siguiente. Realizaron las actividades tal como yo las propuse. Puedo formar las figuras que se propusieron empleando el Tangram. Ahí puse una M en lugar de una N. Estoy viendo un error ortográfico. Y luego me esforcé lo suficiente en cada una de las actividades. Eso les pregunta el amigo Rex. Entonces, avanzamos. Vamos a avanzar. Ahora entramos a educación artística. Y recuerden que el conocimiento es poder. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Pues aquí nos dicen que no todo lo que brilla es oro. No, platiquen con el responsable. ¿Qué significa esa expresión? No todo lo que brilla es oro. Aquí, en la ficha número 6, para educación artística, dice no todos son iguales. Entonces hay que observar a las figuras. Si, cada una de ellas. Y vamos nosotros a identificar y pintar de rojo el detalle que lo diferencia. Si, no van a pintar todo el dibujo, sino que solamente la parte, el detalle de una de las figuras. Si, en cada fila hay algo que la hace diferente. Entonces, eso es lo que vamos a pintar de color rojo. Y ahí trabajamos la percepción y la atención. Así nos dice nuestro amigo Bob Esponja. El conocimiento es poder. Entonces hay que ponerlo a trabajar. No es a esa mente o todo nuestro cuerpo. Porque en realidad somos solo uno. Entonces ahí está trabajando todo. Entonces avanzamos. ¿Qué dice nuestro amigo Chems? Permítanme preguntar. ¿Aún siguen ahí niños y niñas? ¡Qué bien! Aquí viene lo que van a entregar de tarea. Pues bien, nos vamos a ver qué es lo que vamos a entregar de tarea. Amigo Chems. Y pues, el trabajo 67 es la tabla con los nombres de las cosas que identificó el alumno. Cosas reales. Cosas reales. Los nombres. Vamos a ayudarles a escribirlos en la tabla. Y no olviden que aquí articulan español al momento de que practiquen esas palabras que a lo mejor el niño no puede escribir. Con el alfabeto móvil. Le hacemos la tarjeta. Y hay muchas actividades. Ya las conocen. El trabajo 68. Foto de la figura del pato que yo armé. Y que el alumno armará. Entonces hay que sacarle una foto. El trabajo 69. Dibujo hecho a mano de la figura que se muestra en la videoclase. En el cuaderno de cuadros. Entonces ahí hay una figura que se muestra en la videoclase. ¿Sí? Y que es necesario que el alumno arme. ¿Sí? Entonces esto es a mano. Ahí yo lo indico en la videoclase. Es un trazo. Son trazos que vamos a hacer para reproducir esa figura sin regla. Solamente con nuestra mano y nuestro lápiz. ¿Y qué más tenemos? Nos estábamos yendo adelante. Trabajo 70. Páginas contestadas del libro de texto. Páginas 24, 26, 27, 28 y 29. Y ya en la videoclase se indicó qué es lo que van a hacer. Y el trabajo 71, la ficha 6. No todos son iguales. No todo brilla como el oro. Entonces adelante. No se olviden de los datos. ¿Sí? Identifiquen sus trabajos para que sea más fácil de calificar. Y luego no sabemos de qué trabajo se trata. ¿No? Entonces qué dice nuestra amiga la Fifi sienta. Por fin llegamos a la parte que me encanta. Para saber más. Vamos a darle que es mole de olla. Así es estimada Fifi. Me encanta el mole de olla. Entonces avanzamos. Para saber más. Mira el video del canal Escuela de Aprendices. Sí. Se llama el Tangram. Y consiste en un juego ancestral chino. Entonces hay que ver. Ese video dice el cachorro. Solamente al final. De toda la videoclase. De ahí que dice el amigo Kalimba. Déjeme decirle que estoy muy contento. Pues ahora vamos a la sección. ¿Sabías? Sí, Kalimba. En esta sección nos dicen que el Tangram es un rompecabezas que está compuesto por siete piezas. Un paralelogramo. Un paralelogramo. Romboide. Un cuadrado. Y cinco triángulos. El objetivo de este juego es crear figuras o reconfiguraciones utilizando las siete piezas. Las piezas deben tocarse, pero no ponerse una encima de la otra. Y eso lo saqué de Wikipedia. Entonces pueden consultar ese texto. Tiene más información. Así dice el coyotito. Y en sesión virtual, ya saben, nos estamos viendo. Sí, el día de mañana miércoles a las dos de la tarde. Ayer ya nos vimos. Y aquí en línea específico quiero señalar que aquí en el blog. Sí, en este blog aparecen los videos más recientes. O pueden ir directamente al canal. O también a nuestras redes sociales. Y de este lado tenemos más rompecocos. En esta ocasión pueden repasar con palabras que comienzan con la sílaba ma. O que comienzan con ma. Como mano. También con me. Como mesa. Con mi. Sí, como mirar. Como moneda. Y con mu. Como música. Entonces ahí tienen esos materiales en línea. Para que ustedes puedan trabajar. Y con eso hemos llegado al final de esta video clase. Nos estamos viendo en la siguiente entrega. Y nos despedimos. Y ya saben ustedes cómo. Bueno niñas y niños. Eso es todo por el día de hoy. Nos estamos viendo muy pronto en la siguiente video clase. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.